Cuando hablamos de series shonen, lo primero que se nos viene a la mente es peleas o jarems o deportes. Lo típico de siempre, un molde que es muy difícil de romper porque es lo que tiene éxito. Y tanto el artista como la empresa que le está dando la oportunidad de publicar la historia, está enfocada en que la serie gane reconocimiento y por supuesto le genera ingresos. Pero son raras las ocasiones en que una serie intenta abordar algo fuera de sus límites y obtiene ese mismo reconocimiento y aprecio por tantos. Y al mismo tiempo, servir de homenaje para algo que siempre ha estado con nosotros, pero en muchas ocasiones terminamos ignorando. Un tema que casi no es tocado por ningún otro medio por la dificultad que genera. Nuestra humanidad. Y no es que desee entrar en un campo filosófico complejo para determinar qué somos, qué podemos considerar humanidad o la razón de nuestra existencia, aunque sería ir muy fuera del motivo de la serie. Dr. Stone es una historia protagonizada por la representación de milenios de conocimientos y sacrificios que nuestros antepasados nos han donado para llegar a la cumbre existencial de la cual gozamos actualmente. Veo a Zenku como las grandes mentes que empezaron ignorantes en la alquimia y se formaron con la química. Dominaron las reglas de la física y las matemáticas y les dieron un uso práctico con la ingeniería. Escudriñaron cielo y tierra probando innumerables combinaciones de materiales y elementos para crear desde complejas medicinas hasta delicias gourmet. Luego observo a Taiju y me recuerda cómo hemos llevado nuestros cuerpos hasta extremos increíbles. Y solo con esfuerzo y determinación generamos la agricultura, edificaciones y nuestra motivación por querer siempre alcanzar más. Después me enfoco en su casa y no puedo verle como un malvado antagónico, sino como aquellos que debaten las creencias de la comunidad y nos dotan de nuevos puntos de vista que pueden ser igual o más válidos que el nuestro. Y este conflicto solo hace que cada bando mejore en lo suyo propio. Y es por eso que Dr. Stone se camufla con una narrativa que incluye algunos que otras lucha, el típico malos contra buenos y personajes claramente exagerados que vamos a encontrar en innumerables mangas, que funcionan como sus pares de hecho. Pero la fábula real es como unos cuantos personajes le han arrebatado todo lo que conocen, la tecnología, las sociedades, las comunidades e incluso muchos de sus seres queridos, pero como su humanidad aún persiste, rendirse no es una opción, sino seguir adelante y hacer honor a nuestro pasado y reconstruirlo de nuevo con lo que hemos perdido. Porque al fin y al cabo, eso se trata de ser humanos, permanecer juntos, lograr grandes cosas en unidad, motivarnos entre nosotros para hacer posible lo imposible, soñar en que seguiremos escalando para llegar aún más alto. Porque de nada sirve vivir en constante separación, peleando entre nosotros, dividiéndonos por razas, ideologías, ambiciones egoístas o franjas territoriales e imaginarias. Senku es el representante de nuestro legado, al tener todo el conocimiento en las grandes mentes que nos procedieron. Pero al mismo tiempo, representa nuestra ambición de no rendirnos ante las dificultades, y de nuestra herencia de hacer todo lo que está en nuestras manos para que aquellos que nos proceden encuentren un mundo con miles de oportunidades para seguir avanzando. Porque estoy un billón por ciento seguro que así como todos provenimos de las estrellas y hemos logrado conquistar la oscuridad con nuestro brillo, igual podemos apreciar la luz de aquellos que nos acompañan en nuestras vidas, no buscando el conflicto, sino el progreso que como especie le debemos al azar de haber logrado nuestra existencia, y de esa forma, volver con nuestros queridos antepasados como polvo en el espacio. ¡Gracias! ¡Gracias!